Hoy tocar a los grandes violinistas del mundo, a los grandes virtuosos, y me quedé maravillado. Si yo tocase así como un virtuoso, pero yo no tenía escuela, ni método, ni disciplina. Y sin estas tres virtudes no se puede ser virtuoso. Me entristecí y me fui por el mundo a llorar mi desdicha. Una vez oía en un lugar, no sé cuál, sólo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios. León Felipe, ese poeta maldito, venerado y olvidado. Genial, contradictorio, cargado y desbordado de metáforas maravillosas, libre, generoso. Anoche en el bosque matamos al padre y a la madre y nos trajimos al monito. ¿Cómo lloraba el monito? Estuve en una guerra sangrienta, tal vez la más sangrienta de todas. Viví en ciudades bombardeadas. Caminé bajo bombas enemigas que me perseguían. Vi palacios derruidos, sepultando entre sus compros niños y mujeres nocentes. Una noche con cientos de cadáveres buscando a un amigo muerto. Así nos encontramos en la plaza, frente a frente, los dos, los dos tuertos. Estoy soñando, Pablo, ¿eh? Esto no es más que un sueño. Y de pronto es aquí que llega el toro. Derriba el picador. Desbarata la gualdrapa y la montura. Me engancha por el lado indefenso del pescuezo. Casi por la quijada. Y así, desnudo, completamente desnudo, me lleva por el aire enarbolándome, sacudiéndome como una bandera de triunfo. Y así, desnudo, me lleva por el aire enarbolándome, sacudiéndome como una bandera de triunfo. Y así, desnudo, la de Jesús. Siendo un gran violinista, un virtuoso. Pero, con esta definición que hay cierta vez en un lugar, no sé cuál. Solo el virtuoso puede ver un día la cara de Dios Ponme a la grupa contigo caballero del honor Ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo Pastor Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar No tengo una patria ni una tierra provinciana Ni una casa solariega y plazonada Ni el retrato de un abuelo que ganaron la batalla Ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa Y soy un paria que apenas tiene una capa Venga forzado a cantar Cosas de poca importancia ¡Bravo! 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 ¡Bravo!